En este segundo vídeo sobre la astronomía sagrada y el fin de los tiempos vamos a tratar sobre qué fue y qué significó la estrella de Belén. Para ello comenzaremos hablando de lo que enseñaron las estrellas a los reyes magos según lo que nos dice la Sagrada Escritura. En segundo lugar, cómo encontraron ellos a través de un hecho que era variable como el nacimiento de El Salvador a través de un fondo de estrellas que es fijo. En tercer lugar, hablaremos de qué fue el fenómeno de la estrella de Belén. Y por último, trataremos de sacar lecciones de su historia. Tanto la importancia de unir la astronomía sagrada a la Sagrada Escritura como el patrón que nos enseña la señal que les guió hasta Belén. Y por último, la gran pregunta respecto a la segunda venida. Empezaremos hablando de que existe una sabiduría divina en las estrellas. En el vídeo anterior vimos esa astronomía sagrada en los simbolismos que trataba. La historia de los reyes magos es una confirmación. Una confirmación de que existe ese mensaje. Y los magos lo conocieron sin palabras, sin que resonara su voz, como dice el Salmo 19. Porque ellos no conocían la Sagrada Escritura. Ellos no eran hebreos. Ellos pertenecían a otras culturas muy lejanas. Sin embargo, gracias a esa sabiduría que tenían de la astronomía sagrada, fueron los primeros en saber cosas muy, muy importantes. La primera, el dónde y el cuándo nació el Redentor. Hay que pensar que todo el pueblo hebreo estaba expectante por el cumplimiento de esa profecía, la llegada del Mesías. Y sin embargo, aquel pueblo estuvo al margen del hecho que se daba entre ellos mismos. Y sin embargo, otras personas que venían de muy lejos, ellas fueron las que encontraron al Redentor en el momento oportuno y en el lugar que era. Solo con la sabiduría de las estrellas. Y con la sabiduría de las estrellas todavía supieron sacar mucho más. En primer lugar, que aquel niño no solo era niño, sino que era Dios. Y por eso le llevaron incienso. Y sabían que era hombre también. Por eso le llevaron mirra. Mirra para embalsamarle en su sepultura. Sabían sus futuros sufrimientos. Esa mirra significaba mucho más. Significaba ese aminorar los dolores en los futuros sufrimientos que iba a tener. Pero también sabían que era rey. Y que vendría un día victorioso. Y por eso le llevaron oro. No era rey suyo, era rey de los judíos. Y sin embargo ellos le llevan oro. Porque entienden que va a haber un segundo momento de victoria después del momento de los sufrimientos. Y ellos se consideran súbditos de ese niño. Por eso le pagan el tributo en oro. Y gracias además a todo lo que aprendieron de las estrellas, ellos se mantuvieron vigilantes. Buscaron la señal hasta que la encontraron. Y cuando la encontraron lo amaron. Y cuando la encontraron y amaron lo adoraron. Siendo un ejemplo para nosotros. Por eso está en la Sagrada Escritura su ejemplo. Y es una confirmación completa de que existe una sabiduría divina en las estrellas. Que complementa, que envía el mismo mensaje de la Sagrada Escritura. Solo que en imágenes. A través de imágenes. Veamos entonces cómo es posible señalar un hecho singular. Como es el nacimiento de Jesucristo. Sobre un fondo fijo que todas las noches da las mismas vueltas. Y nunca se separan unas de otras más ni menos. En realidad lo único variable que hay sobre el fondo estrellado son muy pocas cosas. Es el Sol y la Luna que todos los días los vemos salir. Y que dan una vuelta al fondo estrellado. El Sol cada año. Y la Luna cada 29 días aproximadamente. Los planetas también son variables. Dependiendo de cada planeta. Unos dan su vuelta al fondo estrellado cada pocos meses. Cada pocos años. Cada muchos años. Por último existen los cometas, los supernovas, los asteroides. Otras cosas que también aparecen de modo variable sobre el fondo estrellado. ¿Cuál de estas cosas pudo ser la que finalmente ellos se apoyaron para seguirla como una señal. Y poder entender que había nacido el Rey de la Tierra y del Cielo. La Sagrada Escritura dice que son sabios. Y la sabiduría procede del orden y no del caos. Por tanto, de los fenómenos anteriores que hemos dicho que son variables. El Sol, la Luna, los planetas, los cometas, las supernovas, los asteroides. Hay algunos que aparecen de modo ordenado. Más o menos ordenado. Pero hay otros que son absolutamente caóticos. Por tanto, si eran sabios, deberían seguir fenómenos que tengan cierto orden. Dios, además, es el máximo orden. Por tanto, la sabiduría de Dios está ligada al orden. Y de ellos, dice la Sagrada Escritura, que eran sabios. Razón de más para seguir fenómenos que tengan un orden. No que aparezcan esporádicamente, caóticamente. Por tanto, de las milis de hipótesis que se han hecho en la historia sobre qué pudo ser la estrella de Belén. Todas aquellas que supongan caos, singularidad. Cosa que no puedes proceder de un orden y, por lo tanto, ser descubierta a través de una sabiduría. Yo creo que deben ser descartadas. Por ello, quizás los planetas son los máximos candidatos a haber sido lo que produjo la señal de la estrella de Belén. Los planetas siguen movimientos regulares. Pero de vez en cuando producen algo que se llama el movimiento retrogrado, que puede ser inesperado en la medida en que no se tiene un modelo heliocéntrico del sistema solar. Los planetas en la astronomía sagrada también tenían y tienen un simbolismo, un significado. Vamos a centrarnos exclusivamente en los que tienen que ver. El primero es Júpiter. Júpiter, su simbolismo es el planeta más grande, el planeta rojo. Por tanto, era el rey, el mesías, en la astronomía sagrada. Su color rojo significa su sangre, que va a ser derramada por nosotros en su primera venida. Saturno, por el contrario, es un planeta gris, grisáceo, y es lo opuesto, el diablo. Recuérdese que todos los fenómenos exotéricos se dan en apariciones o conjunciones de Saturno, las Saturnalias, etc. Venus. Venus representa el amor, la maternidad. Venus es la estrella de la tarde durante un tiempo, pero también es la estrella de la mañana. Y por último, Urano. Urano no se veía en aquel momento con los ojos. Urano solo es posible de ver con telescopios, pero lo traigo a colación, porque en el tercer vídeo tendrá mucha importancia el planeta Urano. Urano es un planeta con anillos, por tanto es como si estuviera coronado. Y él presenta esos anillos volcados hacia Júpiter, como adorando hacia Júpiter. Su simbolismo hoy, en la astronomía sagrada, es la iglesia. Los planetas, el Sol y la Luna, se mueven en una pequeña franja alrededor de la eclíptica. No aparecen en cualquier lugar, sino en esta pequeña franja roja, siguiendo un movimiento regular en el mismo sentido, todos ellos, incluido el Sol e incluido la Luna. Todos se mueven en esta estrella franja. Sin embargo, los cometas, las supernovas, aparecen en lugares aleatorios. Son algo caótico. Por tanto, siguiendo el patrón que estábamos diciendo, la estrella de Belén no pudo ser un cometa, no pudo ser una supernova, porque eso es caos. Y específicamente el Evangelio nos habla de que lo descubrieron unos hombres sabios. Gracias a su sabiduría, supieron interpretar los simbolismos adecuadamente. Importante incidir en los movimientos retrógrados de los planetas. Son movimientos aparentes. Los planetas interiores recorren más deprisa su órbita, mientras que los planetas exteriores van más despacio. Por tanto, hay momentos en donde son adelantados por los planetas interiores. Si nos fijamos en el fondo estrellado, cómo se vería desde cada posición de la Tierra un planeta exterior, en este caso Marte, pues veremos que Marte en un momento determinado va en un sentido, pero llega otro momento en donde debido a que ha sido adelantado, como un coche o dos trenes que uno adelanta a otro, o dos coches que uno adelanta a otro, en un momento determinado parecería que el adelantado va hacia atrás. Cuando después las cosas vuelven a tomar su perspectiva correcta, vemos que no, que efectivamente siempre ha ido en el mismo sentido. Este movimiento retrogrado podía producir cierta inexactitud en las predicciones que tenían los magos, porque probablemente ellos no tenían el modelo heliocéntrico. Veamos entonces lo que dice el relato de San Mateo, porque muchas veces tenemos ideas equivocadas. Creemos que dice que los magos fueron guiados hasta Jerusalén por una estrella. Y de ahí muchas veces esa iconografía de una especie de cometa que va delante de los magos. Pero eso no lo dice en absoluto la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura dice que nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes, unos magos que venían del oriente se presentaron en Jerusalén. No dice que se presentaran en Jerusalén debido a que seguían una estrella. Ellos algo vieron y decidieron salir de viaje. Y salir de viaje hacia Jerusalén. Y entonces cuando llegan pregunta, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Ellos saben, por la tradición, por otras muchas cosas, que esa señal corresponde al nacimiento del rey de los judíos. ¿Y cuál es esa señal? Dice que vimos salir su estrella. Todas las estrellas salen por oriente. A veces las traducciones dicen, vimos salir su estrella en oriente. Y entendemos que entonces, como los magos eran de oriente, allí vieron la estrella. Y por tanto la siguieron desde oriente hasta donde fueron, hasta Jerusalén. Y no es así. La traducción exacta sería, pues, vimos salir a ortu. Ortu es oriente. Pero es oriente porque todas las estrellas salen por oriente. Por tanto sería, pues, vimos salir su estrella. Y hemos venido a adorarle. Hemos venido a adorarle. Ellos ya sabían que aquel rey además era Dios. Al oírlo, en oyéndolo, el rey Herodes se sobresaltó. Y con él todo a Jerusalén. Convocó a todos los sumos sacerdotes y escribas del pueblo. Y por ellos se estuvo informando del lugar donde había de nacer el Cristo. Evidentemente aquella pregunta solo podía dirigir hacia el Cristo. Hacia el Mesías, hacia la esperanza de todo el pueblo de Israel durante siglos. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, claramente conocían el texto de Miqueas. Porque así está escrito por medio del profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres, no la menor entre los principales clanes de Judá. Porque de ti saldrá un caudillo que apatrentará en mi pueblo Israel. Por tanto, los reyes no habían llegado hasta Jerusalén, siguiendo ningún cometa. Los reyes habían visto una señal y salieron de viaje. Hacia donde sabían que estaba lo que buscaba. Un rey de los judíos que a su vez era Dios. Y entonces viene la segunda parte. Herodes llamó a parte a los magos. Y por sus datos precisó el tiempo de la aparición de la estrella. Es decir, le interesó mucho a Herodes saber cómo era la señal que habían seguido. Y buscó unos datos que luego se van a concretar cuando decide aniquilar a los niños de Belén y de Sudona. Y decide que deben ser muertos todos aquellos que tienen menos de dos años. ¿Por qué? Porque la señal había comenzado a aparecer, como ahora veremos, casi dos años antes de esta conversación entre Herodes y los magos. Por eso, él que indagó bien el tiempo de la aparición de la estrella, de la aparición de la señal. Y luego decidió que debía matar a los que habían nacido hace dos años. La segunda parte del relato de San Mateo es la que tiene la culpa de esa iconografía de cometa o de que va delante de los reyes magos hasta el portal de Belén. Que por cierto, tampoco fue en un portal a donde llegaron. Porque sigamos lo que dice el texto del Evangelio. Y después, enviándoles a Belén, les dijo, id e indagad cuidadosamente sobre ese niño. Y cuando le encontréis, comunicadmelo, para que yo vaya también a adorarle. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino. Y he aquí que la estrella que habían visto salir por el oriente, que habían visto salir por donde salen todas las estrellas, iba delante de ellos. La estrella, vista desde Jerusalén, apuntaba a la dirección de Belén. Lo cual, para ellos, les produjo una gran alegría. Por eso dice, la estrella que habían visto salir, iba delante de ellos. Era la misma de la señal, que les puso en marcha. Algo la ocultó, algo que pudo ser tan simple como una borrasca. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino. Y he aquí que la estrella que habían visto salir, iba delante de ellos. Hasta que llegó y se detuvo encima del lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, no entraron en el portal de Belén. El Señor ya había nacido. Ya habían pasado las penurias de estar en un portal, en un pesebre. Tenían ya una casa. Entraron en la casa. Vieron al niño con María su madre, y postrándose, le adoraron. Abrieron luego sus cofres y le ofrecieron dones de oro, incienso y mirza. En esos dones que ofrecieron, iba su comprensión del mensaje de las estrellas. Ellos procedían de algún lugar entre 800 y 1200 kilómetros, probablemente. Al oriente de Jerusalén. En este aspecto, los datos de Ana Catalina Emmerich ayudan a situarlos, probablemente, en la zona entre el Mar Caspio y el Mar Negro. Quizás unos, los tres no eran del mismo lugar, quizás unos un poco más cerca, un poco más lejos, buscaron sus lugares de reunión y marcharon a lo largo, según los datos de Ana Catalina Emmerich, de un tiempo de unos 33 días, hasta Jerusalén. En aquellas caravanas, iban muchas personas, mucho cortejo con ellos, y podían llegar a hacer distancias de hasta 60 kilómetros al día, con aquellos camellos. Por tanto, estamos hablando de que no todos los días caminarían igual, una distancia de 1200 kilómetros es razonable. Bien, hemos llegado al momento de ver qué pudo ser lo que les puso en marcha, la señal que ellos siguieron. Para ello vamos a ver un vídeo con un programa astronómico, en donde podemos comprobar que estamos en la situación de Jerusalén, en 31 de julio, en el calendario juliano, del año 3 antes de Jesucristo. Y van a intervenir en esta danza de los astros, tres elementos, el planeta Venus, el planeta Júpiter, el planeta Venus, el planeta Júpiter y la estrella Regulus. Van a ser los que conformen la señal. Veamos entonces. Ahora vamos a mostrar la señal. Tenemos el planeta Venus, el planeta Júpiter, el planeta Venus y la estrella Regulus. Vamos a ponerlos en marcha y vemos que hay seis conjunciones. La primera, Venus con Júpiter. La segunda, Júpiter con la estrella Regulus. Júpiter continúa hacia adelante en el año 3 antes de Jesucristo. Estamos en el 14 de septiembre, pero se da un movimiento retrogrado. Y ese movimiento retrogrado hace que el 16 de febrero del año 2 antes de Jesucristo vuelva a encontrarse Júpiter con Regulus. El movimiento retrogrado no termina hasta un poco después y vuelve al movimiento normal. Y por tercera vez vuelve a encontrarse Júpiter con la estrella Regulus el día 9 de mayo del año 2 antes de Jesucristo. Pero entonces vuelve a aparecer en las cercanías Venus, el planeta interior y por tanto que cada año da una vuelta. Y se vuelve a encontrar con Júpiter el 17 de junio del año 2 antes de Jesucristo. Pero Venus en ese momento es estrella de la tarde y va a pasar a estrella de la mañana. Hace un movimiento retrogrado y se vuelve a acercar Venus entonces a Júpiter y vuelve a estar junto a Júpiter el día 13 de octubre. Esas seis conjunciones son lo que conforma la señal y ellos salen de viaje. Júpiter sigue caminando y el día 24 de diciembre se han encontrado con Herodes y les dice que sigan hacia Belén. Y entonces ese día el planeta durante unos días parece parado porque vuelve a comenzar un movimiento retrogrado. Y durante tres o cuatro días está parado. Y veremos ahora en qué dirección está parado. Esta señal puede especialmente la parte de las conjunciones de Júpiter con la estrella Regulus pueden estudiarse y comprobarse con mucho más detalle en los estudios del Dr. Rick Larson que también está traducido al español en donde aproximadamente a lo largo de tres horas el Dr. Rick Larson explica a fondo la parte central de esta señal. ¿Por qué digo la parte central? Porque la señal para partir que siguieron los magos no solo tiene las tres conjunciones de la estrella Regulus con el planeta Júpiter, sino que comienzan antes y terminan con otras conjunciones. ¿Por qué aseguramos esto? Porque Júpiter se encuentra con la estrella Regulus con una periodicidad que son cada 12 y luego 71 años. Se encuentra en esta posición de tres veces seguidas. Ahora bien, en el año menos dos y menos tres sabemos que se dieron estas tres conjunciones en estas fechas 14 de septiembre, 16 de febrero y 9 de mayo. Pero también se produjeron en el año menos catorce. En el año menos catorce seguramente los reyes magos, su edad y su sabiduría era la misma o suficiente que la que tenían doce años después y doce años antes los reyes magos no decidieron salir de viaje hacia Jerusalén. Por tanto, algo más tuvo que pasar en el año menos dos diferente de en el año menos catorce. Ese algo más que ocurrió son las conjunciones anteriores y posteriores en un corto espacio de tiempo entre Júpiter y Venus. Es cierto que la conjunción entre Júpiter y la estrella Regulus tiene un gran simbolismo. Este es lo que podría traducirse esa conjunción. El rey del cielo, Leo, podría ser Dios, podrían interpretarse como trajo al Mesías, que es Júpiter, como pequeño rey, Regulus, y ha nacido el rey. Este es el simbolismo dentro de la astronomía sagrada de esa triple conjunción. Ahora bien, esa triple conjunción había producido doce años antes. Entonces, algo más pasaba. Se iba a producir setenta y uno años después. ¿Por qué ellos decidieron salir en el menos dos y no en el menos tres? ¿Qué más interpretaba? ¿Qué más añadía el simbolismo de las tres conjunciones siguientes? La señal, para ser completada, es necesario verla dentro de algo que sí ocurrió el año menos dos y no ocurrió en el año menos catorce, que fue la triple conjunción de Júpiter con Venus. Y esa, la periodicidad, es de quinientos, diez años, quinientos, diez años, quinientos, diez años, seiscientos, veintisiete. Es decir, algo así como dos mil ciento cincuenta años aproximadamente. Cuatro veces en dos mil ciento cincuenta años. ¿Y cuál era el simbolismo que ellos interpretaron acerca de la conjunción, de esta nueva conjunción en la cual se encuadraba la conjunción de Júpiter y Regulus? Creo que podría bien decirse que quedaría la interpretación simbólica tal como el encuentro de su madre, el planeta Venus representa a la Virgen, y el Rey del Cielo en la constelación de Leo. El encuentro de su madre y Dios trajo al Mesías, que es el planeta Júpiter, como pequeño rey en su triple conjunción con la estrella Regulus, cuyo significado es el pequeño rey. Y a continuación, dos cosas muy importantes. En su madre, el planeta Venus, el Mesías se ocultó porque tapa al planeta Júpiter inmediatamente, después de haber la triple conjunción. Y por ella, por Venus, el Júpiter, el Mesías, apareció la estrella de la mañana, se podría decir. Por ella, el encuentro entre su madre y el Rey del Cielo, trajo al Mesías como pequeño rey. En su madre, el Mesías se ocultó. Por ella, apareció la estrella de la mañana. Es decir, el simbolismo está completo cuando se introduce al planeta Venus, que significa lo mismo que la Virgen. Sin la Virgen, la señal no estaba completa y por eso no salieron ellos. Aquí podemos ver el patrón de esa señal de otro modo. En el año menos tres, las fechas en las que se producen las conjunciones de Júpiter y Venus. En el año menos dos también. Por tanto, el patrón de la señal que guió a los magos fueron conjunciones de Júpiter con Venus, conjunciones de Júpiter con la estrella Regulus, significado del pequeño rey. Y por tanto, Júpiter es el centro, es la estrella. Vimos salir su estrella. Entendieron que Júpiter en aquellas circunstancias era su estrella. Por tanto, salieron hacia Jerusalén. Y cuando llegaron allí y encontraron al rey Herodes, le preguntaron dónde está, lógicamente, el rey. Quedaron extrañados, sin duda, igual que se extrañó Herodes de verlos, ellos se quedaron extrañados de que no supieran que había nacido. Pero en cualquier caso, la respuesta solo la podía dar la respuesta final, la conjunción de su saber con otro saber, que era el otro sistema por el cual Dios había mandado su mensaje de salvación a los hombres. Un sistema era las imágenes del cielo en la astronomía sagrada. Otro sistema era la escritura. Cuando los dos se unieron, entonces hizo clic. Entonces supieron en Belén. Y cuando supieron que era en Belén, entonces salieron y encontraron la estrella iniciando ese movimiento retrógrado de Júpiter. Encima de Belén. Encima de Belén. ¿Por qué era encima de Belén? Las estrellas todas las noches giran durante 24 horas. Un círculo completo. ¿Pero qué pasó aquel día? Ellos solían hacer sus observaciones astronómicas poco antes de que amaneciera. Regularmente. A las 6 de la mañana en Jerusalén, el jueves 25 de diciembre del año 2 antes de Jesucristo, la dirección en la que se encontraba el planeta Júpiter era 201 grados. Si vamos al programa de Google Earth y buscamos Jerusalén y los alrededores del templo, donde ellos habían probablemente dejado todas sus caravanas, y buscamos la basílica de la natividad de Belén, vemos que son 200 grados, 70 grados. Es exactamente la dirección en la que se veía el planeta Júpiter. Por eso la estrella les iba delante. Y durante varios días que la pudieron volver a observar, comprobaron que estaban en lo cierto. La distancia es 7 kilómetros. Por tanto, en un solo día recorrieron sin duda este pequeño camino. Y como dice Ana Catalina Emelich, los reyes llegaron a adorar al Señor en un 25 de diciembre. Mejor dicho, ella dio esa visión un 25 de diciembre. Y de ahí se deduce que probablemente el 25 de diciembre no es la festividad, el aniversario del nacimiento del Señor, sino el aniversario en el cual llegaron los reyes magos a Belén. Aquel día, Júpiter se veía exactamente en la dirección de Belén desde Jerusalén. Unos pocos kilómetros, poco antes del amanecer, Júpiter estaba exactamente encima de Belén. Era la señal, era el final de la señal en donde Dios confirmaba que haber seguido a Júpiter era exactamente en aquellas conjunciones y haberlo interpretado como ellos lo hicieron era correcto. Y por tanto, Dios les bendijo dejando que le encontraran. Especialmente cuando unieron su conocimiento de las estrellas a la sabiduría de la Sagrada Escritura. Las dos cosas juntas hicieron el clic. Por tanto, el patrón de la señal de la primera venida consiste en movimientos del planeta Júpiter, conjunciones con estrellas y con planetas en el entorno de las constelaciones de Leo y Virgo. Nos interesará luego este patrón a la hora de posteriores vídeos. El simbolismo que han utilizado los reyes magos no es nada exotérico. Tiene su sentido. Venus, Leo, Júpiter, Regulus. Y hemos visto que llegamos a una interpretación simbólica tal como esta perfectamente. El encuentro de su madre y el rey del cielo trajo al Mesías como pequeño rey. En su madre el Mesías se ocultó. Por ella apareció la estrella de la mañana. Esta interpretación es la que hizo salir de viaje a los reyes magos. Cuando solo tenían la interpretación central no les hizo salir de viaje. En realidad es absolutamente necesario unir a la Virgen con Jesucristo, con el Señor en su primera venida. Y también con seguridad en la segunda venida. Pues si estaba en las estrellas la información sobre la primera venida ¿podría estar en las estrellas la información sobre la segunda venida? Esta es la gran pregunta. Para responder el Evangelio del Señor cuando habla del fin de los tiempos dice que habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. Por tanto sería como decirnos si sabéis lo que supieron los reyes magos también encontraréis cuándo y dónde será esa segunda venida. A continuación lo siguiente que nos queda en los siguientes vídeos es buscar algo en las estrellas que pueda tener relación con la segunda venida y que pueda hacer clic con el conocimiento de las profecías de la Sagrada Escritura utilizando el simbolismo que vieron los magos y que conocían los magos en las estrellas. No adelantemos acontecimientos. Como siempre les recuerdo que estas exposiciones pueden leerlas en un libro electrónico haciendo clic en el enlace de la descripción de este vídeo un poco más abajo. En el próximo capítulo atenderemos a las próximas señales que se verán en el sol, la luna y las estrellas y las estudiaremos de acuerdo con el patrón que hemos obtenido de la primera venida gracias a los conocimientos que tenían los reyes magos. Muchas gracias por su atención y les espero en el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!